Gracias, gobernador. Muchísimas gracias por las preguntas. Estamos justamente en tiempo, 12 del día. Les agradecemos muchísimo. No sé si quieras dar un mensaje, gobernador, decirle. No, agradecer la participación por más críticas es lo que fortalece una sociedad. El integrar la visión de todos es lo que nos hace más fuertes y con humildad, con apertura, le pido a todos mis funcionarios que sigan escuchando a nuestros ciudadanos en este momento. Muchas gracias. Buenas tardes.